Música Aquí en San Juan de la Rambla Ahora mismo tenemos bastantes inversiones en agua Son unas inversiones que llevan un tiempo realizándose Ya que carecemos mucho de unas reparaciones urgentes En cuanto a redes se refiere De hecho ahora mismo se están realizando varias Tenemos unas que se han realizado ya Donde hemos invertido en una calle En las calles de San Juan Casco unos 13.000 euros En una de las calles En otra calle invertimos unos 37.000 euros Y tenemos por realizar una inversión Que la tenemos aprobada ya En una modificación de crédito que se hizo Que son de 160.000 euros Es una inversión donde ya acometemos casi todo el municipio Desde la parte alta Te estoy hablando desde Lomo La Palma La calle Los Gomeros Aquí en San José La carretera general también Y en San Juan Casco Una serie de calles que nos han quedado Por terminar En esto conlleva una sustitución de todo lo que es la red completa No podemos estar haciendo parches Porque está visto que el agua es un bien común Y no podemos permitirnos el lujo de que se pierda una gota más de agua Y de ahí que se haya tomado la decisión de hacer esta inversión Sé que son inversiones que al fin y al cabo No se ven en el tiempo Porque una vez que las realice se tapan Y bueno, ahí quedan Pero es verdad que tenemos que darle Esa solución a los vecinos Porque se está padeciendo mucho Lo que es cortes, bajas presiones En todo lo que es En el casco sobre todo Porque es una de las zonas más afectadas que tenemos También sabemos que ahí Debido al mar A la corrupción Todo eso es donde más problemas hemos tenido En la parte alta también Pero ahí hay una inversión mayor De hecho porque No es que sea mayor en sí Sino porque el casco está más cerrado Y aquí en la parte alta estamos un poco más dispersos Sí, también hemos tenido que hacer en los depósitos Hoy mismo estamos en ese trabajo Que de aquí en antemano Digo que nos disculpen Nos disculpen porque de hecho se está en la página del ayuntamiento Está anunciado Que tenemos unos cortes de agua en estos días ahora Porque estamos haciendo una serie de la limpieza de los depósitos Contra todo, contra todos los virus Para garantizar el servicio A los consumidores Y hemos tenido una serie de cortes Que sé que son molestias Que a los vecinos no tienen por qué aguantar Pero no nos queda de otra Que hacerlo Y porque la ley no lo pide Y sobre todo para garantizar el bien De nuestros vecinos También en esos depósitos Estamos realizando Una inversión en contadores Que son contadores que van a vigilar el agua Que entra y sale de cada depósito Con eso averiguaremos también El excesivo consumo que pueda tener cada depósito Para distintas roturas que puedan padecer En varias zonas Ten en cuenta que Que aquí en San Juan de la Rambla Tenemos ocho depósitos En esos ocho depósitos Están divididos por todas las zonas del municipio Y de ahí que tengamos que hacer una inversión Que esta es íntegramente Del Cabildo de Tenerife Que son unos 184 mil euros Para el control del agua Hay que ir controlando cada vez más Pérdidas Sobre todo muchos acoples Que a lo mejor No es que estén Sino que están a lo mejor Medio ilegales Y que haya que corregir Y también la cantidad de agua Que nos están vendiendo los proveedores Y tener el control sobre todo esto También tenemos Una de las obras Más importantes que tenemos aquí En nuestro municipio Aparte de que Entra también en el agua Es la rosa La rosa Sabemos todos que Que está carente de asfalto La carretera está muy dañada Pero Entramos en que Ahí tenemos una inversión De 223 mil euros Pero Voy a mi A mi área Porque dentro del asfalto Y la reparación de la carretera También tenemos La instalación de toda la red De De las rosas Que entre los 223 mil euros Que es el El total De todo lo que es eso 80 mil más o menos Son de Lo que es tuberías Y De 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 abastecimiento de aguas De De nuestros vecinos Es una cosa que Ya lleva bastantes años Verdad Que las rosas Están muy castigadas De cara A esas inversiones Porque No es que tuviera Tanta falta Como otras partes Del municipio Si es verdad Que Había que también Realizarla Por lo que digo De esas roturas Y esa Esa cantidad de agua Que estamos perdiendo Al subsuelo Que es irrecuperable También tenemos Aquí en el Abajo En los toscales En la tono Y venización De aquí debajo También tenemos Una canalización De aguas fecales Donde hay una Pequeña depuradora Que Que no da basto A todos los A todo el gasto A todo el consumo De agua Que llega Y se ha decidido Hacer una inversión De unos 54.000 euros Para Evacuar esa agua Y trasladarla A la otra depuradora Que tenemos En el municipio Y del resto Creo que En agua Estamos ahora mismo Inmersos En esas cantidades Que te estoy diciendo Donde Donde Casi todo Es De aportación Municipal Casi todo Porque Hemos decidido Que el dinero Es para gastarlo Y tenemos que gastarlo En cosas Donde el vecino No vea El sufrimiento De Que conlleva El que le falte El agua a la casa Que no tenga esas presiones Que vaya a ducharse Por la noche Y que no pueda Por falta de presión Y solo la falta de presión Conlleva Que hay roturas Bajo el suelo Y que no se encuentran De ninguna manera Y por eso Es toda esta inversión Se ha optado De sacarla De las arcas municipales Y hacer la obra en sí De resto En lo que es En agua Pues creo que Con eso tenemos Para terminar este año Y en el año que viene Pues ya empezaremos Con otras Con otras pequeñas Calles Que a lo mejor Nos van a quedar Sin tocar este año ¡Gracias!